Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ante esta imposición de condición de vulnerabilidad a los usuarios, se prevé entonces una migración masiva hacia el servicio de mensajería Telegram. Telegram. Dice por aquí Marlenis Parra, la información es poder completamente, 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 completamente. Fundador de Telegram aconseja migrar de iPhone a Android. Yo le estoy hablando de Pavel Durov, quien advierte que Apple puede restringir la libertad de los usuarios e impedir el uso de ciertas aplicaciones. En contraste, en Android siempre existe la posibilidad de instalar cualquier aplicación en forma de un archivo sin depender de si está en la aplicación de compras Google Play Store o no. De hecho, según el fundador de Telegram, estoy hablando yo de Durov y yo lo voy a citar textualmente, es lo menos que pueden hacer los usuarios para mantener el acceso a un flujo libre de información. El fundador de Telegram dice lo siguiente, asegura que, estoy citando textualmente, el duopolio Apple Google, el duopolio Apple Google plantea un problema mucho más grande para las libertades que Twitter. ¿Por qué? Porque Apple es el más peligroso de los dos por el hecho que puede restringir completamente qué aplicaciones usas. Recordemos que sobre Google pesa una denuncia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por abusar de su posición dominante para preservar un monopolio en las búsquedas y la publicidad en línea. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Esta obligación de WhatsApp, que te está obligando a dar toda tu información ahora, de pasársela a Facebook, no es para todos los ciudadanos del mundo. Porque, por ejemplo, los ciudadanos que hacen parte de la Unión Europea están protegidos. ¿Saben por qué? Porque la Unión Europea legisló a propósito de esto e impide que se acceda a la información así como lo está planteando WhatsApp. Es decir, que solamente el bloque económico más fuerte y el bloque bélico militar más fuerte que existe en la OTAN, amiga de los Estados Unidos, la Unión Europea, puede más o menos detener esta oleada abusiva por parte de las grandes transnacionales de las redes sociales contra los ciudadanos. La verdad hecha tendencia.